Esta noche totalmente diferente a todo lo que estaban ustedes acostumbrados, amigos nuestros. Ahora, comenzamos de lo más que han tratado de escuchar, lo que más ha podido apoyado en el ritmo en cumbia, en el ritmo en salsa, en el ritmo en huaracha y lo que desean es escuchar en el ritmo underground y la música tecno-rhythm industrial. Amigos nuestros, buenas noches. Estamos centrados en el aire y nos vamos con el primer tema para la señorita Maribel y nos vamos con el tema de Perdóname, uno de los temas super fuertes. Adiós besos. Felices a solistar ya hoy acá en la cabina de audio, sonido, disco, móvil, canal. Bienvenidos, bienvenidas ya. El Pequeño Verdugo Perdóname, en el amor todo puede cambiar, perdóname, en el amor todo puede pasar. Pues así como llega y entra, se va. Ya llegó Hugo, oye siempre con el Pequeño Verdugo, dale. En el amor todo puede cambiar, perdóname, en el amor todo puede pasar. Pues así como llega y entra, se va. Es la música dronical al 100%. Mira yo quisiera no verte llorar, quisiera decirte que todo está igual. Sería mentirte, sería engañar, sería engañar, y a tu corazón la animar de verdad. Lo nuevo fue tan bello, tan como es el amor, pero algo muy dentro nos falló. Nada de mentira, nada de engaño, solo trata de entender la situación. Perdóname, 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 en el amor todo puede pasar. Perdóname, 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 en el amor todo puede pasar. Perdóname, 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 en el amor todo puede pasar. Perdóname, 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 perd de engaños, solo trata de entender la situación. Perdóname, en el amor todo puede cambiar. Perdóname, en el amor todo puede pasar. Pues así como llega y entra, se va. Perdóname, en el amor todo puede cambiar. Perdóname, en el amor todo puede pasar. Pues así como llega y entra, se va. Perdóname, en el amor todo puede pasar. Perdón, lastimar de verdad. Lo nuestro fue tan bello tan como es el amor, pero algo muy dentro nos falló. Nada de mentiras, nada de engaños, solo trata de entender la situación. Perdóname, en el amor todo puede cambiar. Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va ¡Ay! 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 ¡Ay!